El quinto enfrentamiento entre la clase A y la clase B ha comenzado, trayéndonos de nuevo a nuestro protagonista Deku, y consigo un nuevo poder. Además, nos muestran un poco más del pasado de One for One. Aquí en Anime Chibui hablaremos sobre ello. Este capítulo nos trae la adaptación del manga 210 al 213, y dos páginas de la 209, y cambia un poco la adaptación que estaba teniendo. Es el primer capítulo de esta temporada que ya abarca cuatro mangas. Me llamo Eric, me encuentro con Ariel y Poncho. ¿Qué les pareció este capítulo? Pues estamos ante el capítulo que nos muestra la razón de esta saga. El pretexto de esta saga es esto, y me gusta. Siento que por el ritmo se siente bastante bien. Hablando de ritmo, lo que nos acaban de contar, ya hablaremos más a detalle, ¿no? Hemos llegado, por fin hemos llegado a el momento clave en el que el fandom se divide. Bueno, no estoy exagerando, no se divide, pero yo recuerdo mucho cuando leí este episodio en el manga, y el spoiler del manga se permeó a todos lados, o sea, todo el mundo que le gustaba Okunohiro lo sabía, y tenía algo que decía al respecto. A algunos les gustaba, a otros lo odiaban, y al menos de mi lado, en retrospectiva me gustó. Ahorita tal vez cambie un poco mi opinión, pero me gusta el hecho de... O sea, el episodio me gustó, sí, tiene un buen ritmo, creo que ayuda a que sean cuatro mangas y dos páginas extra, hace que todo se sienta muy fluido, hasta rápido, porque yo me acordaba que en el manga era de ¡Ay, güey! Y apenas llega Uraraka y toda la cuestión, pero... Pues sí, al menos el ritmo sí se siente mucho mejor, y... Vamos a hablar de lo que realmente no importa. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca de ese momento? Fue un buen capítulo, o sea, tal vez lo que... No termino de entender qué es lo que no les gustó, quiero creer que es con el contexto del pasado y todo esto, pero fue un muy buen capítulo, sí se nota que estos cuatro... Cuatro mangas que adaptaron, ayudó mucho a que se sintiera muy fluido, como mencionas, Alex. A mí me gustó muchísimo, o sea, yo estuve feliz en todo el cap, cada momento. Para que dimensiones, Eric, nos acaban de confirmar que Deku tiene ocho poderes. Con uno solo, ya rompía a todos. Pero eso está cool, güey. Está muy padre que nuestro protagonista se siga desarrollando todavía más en sus habilidades. Pero tiene rivales que se supone que crecen a su par, es un niño de primero y secundaria, bueno, de prepa y es un... Tiene muchos poderes, güey, tiene ocho poderes. Bueno... Ni siquiera controlaba uno. Aquí nos muestran que todavía no sabe controlarlo, güey. Entonces, todavía está al nivel de sus compañeros, todavía no es el más mamado de la clase, no sabe controlarlo. Y ahí es donde está en el juego. ¿Lo viste en el primer minuto usando nada más un poder? ¿Al 20%? Es el más mamado de la clase. Pero no lo sabe controlarlo, o sea, es mamado, claro, sus poderes, es muy mamado. Ya con el 20% de un poder, él es el más mamado de la clase, güey. Pero no lo demuestra, güey. No lo viste en el primer minuto. ¿Cómo se mueve? Se divide el fandom, muchachos. Justo eso pasó hace no sé cuántos años. Justo eso. Es el mismo pretexto. Está rotísimo. Yo estoy con Eric y Entienda Poncho. Me gusta porque se me hace cool el hecho de que tenga ocho poderes. Y dentro del contexto del One for One hasta te lo pueden tener, ¿no? Pues el One for One es un putero de poderes también. Se justifica. Se justifica. Y es por eso que digo, ok, funciona. Se lo robaron de Avatar, pero funciona. Y me gusta el problema, al menos en contexto, ya pensando un poco, porque también en el primer momento me emocioné. Ay, qué chido, voy a tener más poderes y todo eso. Y luego empecé a ver un montón de críticas y todo. Diciendo que ya está súper overpower, es un power exagerado y sacado del culo, que no sé qué. Este, lo que es mi problema es, no hemos visto un progreso muy cabrón dentro de Deku como personaje. Y ya te le están metiendo, ok, ya tienes que tener otro progreso muy cabrón con este nuevo power up. Y es de, ah, no lo sé. Concéntrate en uno y luego méteme a otros, ¿no? O méteme a todos de golpe y veamos cómo progresan todos de golpe, bueno, todos poco a poco conforme va pasando la historia. Es que lo que yo entiendo es que este proceso es inevitable, ¿no? O sea, este nacimiento creo que al parecer no lo sufrió este All Might, porque al parecer esto iba a surgir cuando un evento o un suceso empezara, ¿no? Y por eso entiendo que no iba a haber un momento perfecto en el que iba a empezar a desarrollarse más. Simplemente sin él saber si por cosas del destino le tocó. O sea, todavía no controlas el primer poder, lamentablemente te van seis más. Ajá, sí se puede decir, porque por algo nos pusieron al principio esa escena donde se ve este All for One, ¿no? Y All for One conectándose con todos como para decirles de ahí viene, se viene algo grande. Y pues enseguida ves qué es lo que se viene. Expresándose raro, ¿no? Como que, huela mi hermanito. Ajá. Tú tienes cosas raras, ¿eh? Sí, me ha sido muy extraño. Ni siquiera hueles, no tienes nariz, pero ¿ok? Este, es muy raro. Yo no me gusta, me siento que el progreso que vemos de Todoroki, de Baku, o de todos estos niños que se están matando por conseguir algo, te fue de, ala, destruí la ciudad y... ¿Quién sabe qué fue? ¡Wow! Pero... Está muy roto, está muy roto. ¿Viste la situación que hizo? Sí, pero es que la historia es de este poder, güey. O sea, la historia de... Prácticamente de My Hero Academia es el poder que viene de generaciones. Entonces, pues ya vale Mauser al final los otros estudiantes. La historia es este poder. Yo sé, pero ¿y entonces para qué me los presentes tanto? Para que seas feliz momentáneamente. Mejor feliz, me caen mal, o sea... ¿Sabes? ¿Es Todoroki te cae mal? No, Todoroki nada más. Ah, ok. Ay, es que sí, está muy complejo, güey. Y es de esos... Creo que aquí sí podemos decir... ¿Se da una buena decisión o no? Es uno de esos momentos donde realmente sí hay un cambio importante para la trama. Era algo que estábamos pidiendo. Que haya sido utilizado de esta manera en un contexto medio tonto, porque es una pinche clase y salió de la nada y todo eso. Sí le da sentido, porque como tú dices, Eric, al final era como que el ataque iba a salir en cualquier momento. Simplemente como en una situación narrativa, como que hubiéramos preferido que se viera en un momento un poco más urgente, ¿no? Que en una clase contra el niño más castroso de la clase B. Pero al menos ya te le da más profundidad al ataque, o al menos al One for All. Y hace más interesante el hecho de que ahora Deku pueda ver las conexiones con sus otros pasados y hablar con ellos, porque así me vuelve un poquito más inútil a este All Might. Pero ya vas a entender de una forma más espiritual el One for All. Y creo que eso al menos a mí me gusta el aspecto del personaje, del ataque. Creo que entiendo ya más o menos la función de All Might en este momento. Yendo hacia futuro, creo que entiendo lo que va a hacer el autor. Y hablando cosas buenas, Uraraka, lo que hace creo que es lo mejor del episodio. Uraraka es la MVP de esta pelea, güey. Se está pasando de verga en todo momento. El diálogo que tiene es lo más fuerte que hay en el capítulo. El diálogo es buenísimo, pero la clase B se está luciendo, güey. Qué trabajo en equipo tan perfecto. O sea, cada uno... Sí, creo esos tres poderes el mismo día, por eso combinan con madre, güey. Pero es el único equipo que lo ha hecho. Es lo que más me gustó de este episodio, porque es el único episodio que se nota un verdadero trabajo en equipo. Y además de que, a mi parecer, estuvo muy bien animado. O sea, todo se ve tan fluido como todos están trabajando en conjunto. O sea, pasa un poder, después ataca otro, se combinan. O sea, lo hacen muy, muy bien. O sea, queda claro que combinan muy bien, porque son los que van contra el prota, güey. Es lo que te voy a decir. El peor es que es un versus de cuatro contra uno, güey. Este, Uraraka y los otros dos están casi, casi que detrás. Nada más esperando el momento en el que pueden entrar cuando Deku lo necesite, güey. Lo único que como que no me gustaba, pero la clase de ese estaba lucidose, porque todos sus ataques funcionaban muy bien, unos con otros. Este sí, pero, ¿cómo se llama? Lo de Deku no es tan como lo de Bakugou. Está más diferente, porque Deku estaba como más enfocado a uno. Y Bakugou sí va contra todos a lo idiota. Bueno, además de resaltar lo de Uraraka, que sabemos de que sus padres son pobres el dinero, pero ahí vemos otra motivación más. Que la enriquece todavía más y lo que le dice, bueno, lo que dice internamente de quién protege a los héroes. Es como ella tomando la decisión de a dónde enfocarse como héroe, que es lo que había visto en sus pasantías. De hacia dónde enfocarse, si como guerrera o como su porno, algo así. Y creo que está muy bien hecho eso. Y lo mencionabas el video pasado, cómo la historia de Uraraka la habían olvidado un poco y era muy buena. Y ahorita la retomamos y nos hace recordar que sí, es muy buena, muy buen personaje. Sí, lo hicieron muy, muy bien. Sí, está muy bien. Aparte la musiquita acompaña muy chido. Acompaña muy bien, ajá. Y aparte en general, creo que sí he visto, porque casi nunca ves a Uraraka en pelea, en sus habilidades. Nada más la recuerdas mareándose cada vez que lo utiliza. Y aquí ya ves cómo realmente empieza a ser ya muchísimo más constante con sus habilidades, sus poderes y todo eso. Hasta el punto en el que ayuda a Mineta a volar y poner todas sus cosas. Entonces ahí es donde me gusta, porque sí estás viendo un verdadero progreso en todos los personajes que nunca viste. Y ahora sí lo ves bien. Y creo que al menos se me hizo muy claro el progreso en lo que es esta Uraraka. Porque se siente como ese progresito constante, ¿no? Que siempre ha tenido ella, que te la mantienen en las sombras, pero siempre ha tenido ella. Eso está muy chido. A mí me gusta mucho eso. Y se complementa con este amor que le tiene a Deku, ¿no? Entonces, esa meta de hacer felices a las personas, y por eso quiere ser Ebre. Y además se complementa con que, ok, es el chico que me gusta, está sufriendo. Esa que más quiero ver feliz. Porque ella movió todos los celos ahí de que, hey, Shinzo no seas idiota. Sí, sí, güey. Creo que todos lo estábamos pensando, menos Shinzo, güey. Bueno, pero o sea, queda también con el personaje de Shinzo, porque Shinzo nunca fue un héroe apenas aprendiendo. Es una parte de demostrar de que Toya está verde, ¿no? Que Toya le falta, y por eso tarda en reaccionar ante situaciones críticas. Y Uraraka es una persona que reaccionó al instante y se movió como de hacerlo. Alguien que ya está preparada. Que me sorprendes. Es como los profesores no se movieron tan rápido. O sea, al final ayuda el hecho de que los ves llegando ahí todos de, esperen, la clase sigue. Yo como profesor no hubiera dicho eso. Ahí está, Juan nomás dijo, juegue. Bárbalos. Yo no supe para qué fue All Might, güey. O sea, ¿qué hacía ahí? De hecho, se ve ridículo porque ves como si ellos se movieran súper rápido para estar ahí, pero luego ves al All Might. Sí, sí, sí. Entonces no te moviste tan rápido. ¿Cuánto llevan parados ellos para que All Might los alcanzara, güey? ¿Para qué te mueves, All Might? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo, quédate aquí. Respire, señor. No, es que le tengo que decir algo yo a Deku. Sí, güey. Todavía no sé nada. Tengo que ser yo y que se lo diga. Que no sé nada, güey. Bueno, recibió una llamada de Gran Torino nada más para decirle lo de... Que en algún momento va a pasar algo, güey. Pobre All Might, güey. Pobre All Might. Es una manera muy extraña de utilizarlos. Es un... No sé nada, pero un día me contó... Que un día pasaría algo. ¡Guau! El nivel de guión, eso es pésimo, güey. Eso es lo más pobre que he visto, güey. Es pésimo, ajá. El nivel de guión... Bueno, depende de cables, pero siempre va a tener un ejemplo, ¿no? Este... Cada diálogo tiene que hacer que la historia avance. Y ese diálogo no sirvió para avanzar la historia. Sirvió como un foreshadowing para el evento que vimos cuatro minutos después. Entonces no sirvió de nada. O sea, realmente... Si cortabas esa escena de All Might hablando por teléfono con Gran Torino, hubiéramos recibido lo mismo porque al principio tuvimos esa escena con este... Con este... Con All for One. Con All for One, güey. Entonces era de... Con muchísimo más peso, ¿no? Con muchísimo más peso, porque de All for One... Y que entra como natural. Están checándolo a él. Bueno, no, no, no tan natural. Pero tú ahí dices, ok. Pero es villano. Tiene que hablar en cryptis. Tiene que hablar en acertijos. Son los cabrones, ¿no? Entonces está bien. Qué horrible. Qué horrible. Y ahora, ¿cómo se llamaba este chico que copiaba dones? ¿Es el Megumi? Monoma. Monoma. Pues nos ponen las limitantes, ¿no? Que eran las que hablábamos el video pasado. Solo puede durante cinco minutos y no puede más de dos. Y creo que está bien. O sea, está bastante bien que sea así. Lo que no sé es si puede... Como simplemente por verlos. No nos explican cómo es que los copia. Ah, ahorita veremos. Ah, sí. Porque ya comienza ahora sí la batalla. Que gracias a cómo adaptan, ¿no? Se ve tan frenético el cómo se termina lo de eco. Porque si ahí va a acabar el capítulo, es como... ¿Qué? Pero no, empiezan las potas otra vez. Eso es correcto. Ahora sí ya. Muy bien. Sí, sí, sí. Es como el verdadero reto, ¿no? Porque se logró apreciar la velocidad en la que sucedieron las cosas. Sí, porque yo me acuerdo... Te digo, ahorita voy a retomar mucho el manga porque esa es la parte del manga que recuerdo de todo el pincharco. Y sí me acuerdo que se sentía frenético, pero se sentía largo, ¿no? Porque era semanal ver todo eso. Y aquí sí me gustó de, ok, todo está pasando en un episodio y ya estamos aquí con Huracán. O ya estamos viendo el pasado, ya estamos viendo la conversación que tiene con ese güey. Ok, ya terminamos esto y ahora sí vamos a ver los potazos de verdad. Y es donde se va a poner entretenido. Sí, y por el ritmo de adaptación, la saga terminaría a lo mejor en el capítulo que viene. Ponle dos más, tal vez. Pues ya me dijeron que las bateas no duran más de dos caps, entonces... No, o sea, la saga va a terminar. Ok, tal vez setear el próximo arco en el otro. O sea, como un intermedio o algo así. Sí, porque esto se acaba en el 2.17. En el 2.17 sacaba esto y este adaptó cuatro y faltan cuatro. Entonces podría ser que entre así directo cuatro mangas otra vez y ya entrar de hielo. Es que el próximo arco es larguito, entonces... Bueno, más o menos, ¿no? Y se presta, ¿no? Es un poquito más corto que este. Pero se presta a más cosas, no sé. ¿Es la primera vez que vemos a Gigantomaki aquí en el anime? No, creo que yo ya lo había visto y ya no he leído el manga. Sí, de que lo mencionaron de que hay algo, cosa gigante ahí. ¿Lo menciona el mismo...? ¿Cómo se llama el chico este...? Bueno, el del arco del Festival Cultural. Ahí se menciona a Gigantomaki. Ok. Ah, tienes razón, tienes razón, es cierto. Sí, creo que es el final de temporada donde sale, que está destruyendo. Ah, tienes razón, tienes razón, sí. Bueno, ya veremos más después con él, ¿no? Y ya por último, ¿qué opinan de esa conversación que tiene? Bueno, que Deku no tiene, pero está viendo qué es lo que le dice el anterior vestigio del One for All. ¿Qué opinan? A mí me gustó porque fue más dinámica que la primera vez que viajó, ¿no? Como que este ya sabía qué onda y le explica bien las cosas. Dice, ah, no puedes hablar, ok, no pasa nada, tú cálmate, te vienen seis poderes y agárrate. Sí, tú ya controlas tus drogas un poquito más, ¿no? Los viajes ya es como que más lúcidos. Sí. Y a mí lo que me gusta de eso de los seis poderes, porque te digo, yo nunca estuve en contra. Estoy en contra de la manera en la que se utilizan, pero no estoy en contra que sean los seis poderes. Este, me gusta el hecho de que como que cada poder, por ejemplo, él dice lo de este poder es con ira, o sea, yo era muy cabrón, me enojaba mucho, y este poder lo utilizaba a través de eso. Entonces, ya ve, veremos en el futuro, pero ese concepto siempre me ha gustado, el hecho de que uno de tus poderes tienes que controlarlo dependiendo de uno de tus moods y va a sobresalir, o entonces, este pinche Deku que es tan aguadito y blando y aguado y feo y aburrido, pues está ahí que ahora veamos algo. Repetimos de desaguado, este, veamos un poder, pues, que sea en el que tenga que ser más activo, ¿no? Y que sea, pues, sobrellevado con ira, entonces, ese aspecto me gusta mucho. No, es que hay que entender que es como controlar tu corazón. Sí. Salió por ira, pero si controlas tu corazón, va a funcionar. No, y está interesante de que yo podía controlarlo, pero tú está pasado por ocho, entonces tú estás más cabrón. Estás más joder. Sí, sí. Tú estás roto, tú estás roto, hijo. Lo que no entendí muy bien es que estos poderes son extensiones de lo que ya se tiene con el One for All, o son poderes que tenían estos portadores y aparte ellos tenían One for All. O sea, digamos que uno lanzaba fuego y aparte tenía One for All. Ajá, lo que pasa es que le hice, este era mi Quirk real y aparte me dieron el otro. Entonces, por eso es que tienes como el de muchos putazos, mucha fuerza, ese es el que se va acumulando y los Quirks que tenía cada uno es el que también se va pasando. Pero nos dan a entender que el único que se le ha despertado esto es a D. Porque es como que se llenó la carga, ¿no? Y ya se están manifestando. Llegó la hora. Yo entendí que se manifiesta porque viene un evento. O sea, no solamente porque ya se llenó el balde, sino que algo está detonando que ya sea momento de que el One for All lo salve. O no sé, algo así entendido. Falta ver las habilidades que tienen todos los demás que le van a meter a D. Pero Ariel está en contra, pero como que todavía no sabe que está en contra. Yo dije, o sea, me gusta el concepto. No me gusta cómo lo manejan. Es eso, es eso. Y eso está muy culero. Y van a ver mucho enojo de mi parte. Digo, no es como que vayan, vayan, porque vamos a ver cómo se desarrolla este pedo, ¿no? Pero sí, me gusta el concepto. Y más que nada porque para mí, yo siempre estuve en contra de Deku. Y el hecho de que Deku consiguiera el poder. Se me hacía Deku un personaje tan interesante. Al principio que no tuviera poderes y que All Might se fijara en él. Y yo creí que iba a ser Deku sin poderes tratando de ser el mejor héroe en un mundo repleto. Sé que la historia parece casi imposible, pero suenaba como algo interesante. Y en cuanto le dieron el poder del One for All, regresa a hacer un Shonen normal. Entonces fue como, está bien. Ahora vamos a ver cada vez que se rompen los brazos y las piernas y eso va a ser lo interesante. Entonces para mí ya era un power-up sacado del culo. Seis power-ups sacados del culo no se me hacen muy fuera de la común dentro de esta serie. Y dije, está bien, va, juego. Es por eso que a mí no me afectó tanto cuando vi eso. Y siempre me ha aburrido el hecho de que el poder más cabrón de One for All simplemente sea fuerza. Se me hace tan básico. Sí, a ver, sí, sí. Entonces como de, bueno, es más cosas. Mi problema es que yo sí siento que están bien justificados todos. Y siento que todo entra bien, todo eso. Mi problema es, a lo mejor lo más tonto para la gente, la escala de poderes que vendría siendo a lo mejor Isla. En la escala de poderes Deku ya estaba por encima de todos. Tú ya sabías que Deku con el 20% debería, ya podía lanzar ráfagas de aire como golpes. Entonces, todavía le estás agregando 40.000 poderes. ¿Cómo vas a hacer que lucha al lado de sus compañeritos? El güey ya está por encima, o sea, ya entra en el top 5 héroes del mundo, o sea, del país. Pero por su poder, nuevamente, solo por su poder, porque él no es... Y sin controlar, sin controlar. Pero él no es, él no tiene la capacidad todavía, la experiencia. Deku tiene la capacidad y la experiencia porque nos han dicho que es un erudito y anota todo y es una estrategia. Lo vimos pelear contra el tipo, Deku tiene todo. O sea, tienes razón, lo tiene, pero no lo relucen en el anime. No, pues, porque no ha peleado más, pero se echó a uno de los vatos más fuertes. Lo planeó con la niña, entendió, ok, contigo puedo recuperarme y pelear. Súbete inmediatamente contra el tipo que hacía las estas, como se llaman, o sea, el del festival cultural, se me olvidó el nombre de él. Sí, que quitaba la vida, ¿no? Y todo eso. Hizo la estrategia de Deku para que rebotara, chequeó todos los ángulos como un villarista y pum, le da. Mira, al final recordemos que va a ser el número uno, o sea, no se discute, va a ser el número uno. Sí, sí, va a ser, pero yo no consigo que a los 12 sea el más, mamá. Y es que lo están manejando de cierta manera de que no tienen la experiencia, o sea, sí, podría hacerlo ya, ahorita ya podría ser el número uno, pero todavía te lo están poniendo de que, ok, todavía fallan algunas cosas, todavía es un niño. Está bien extraño porque tienes razón, Eric, te lo ponen así dentro de como, hablemos de la cuestión, el arquetipo de héroe que se tiene en esa sociedad, pero desde el principio te vienen diciendo que el arquetipo de héroe que se tiene en esa sociedad está mal, güey. Sí, entonces es como de, ok, sí le faltan muchos aspectos para ser el héroe típico y estándar que aceptan ahí, pero ya se está rompiendo eso porque All Might ya cayó, entonces Deku se nota que va volando, güey, sí, como dice Poncho, el güey ya le puede hacer un tiro a Endeavor y Endeavor también le parte, tal vez sí le gana, güey, Endeavor, pero no sin dejarlo bien puteado, o sea, está bien. No está bien. Yo todavía en la escala de poderes sigo medio confundido, pero como que la narrativa sí me ha sabido llevar lo suficiente como para decir, no puedo decir que Deku está está arriba, al menos yo todavía no estoy con Eric en ese aspecto. Yo sí. Pero bueno. Nadie podría con Overhaul, él lo hizo, estando en prepa en primer año. Ningún héroe, ni el número dos. Hawks no podría contra Overhaul. Tal vez sí, con el poder del guión. Tira, tira, tira alas, tira alas, este güey se regeneraba y se hizo gigante, se hizo un megazord. Nadie, nadie podía contra Overhaul. Ni siquiera Endeavor iba a derrotar a eso. Pero tenemos entendido muchas veces que casi siempre los niveles de poder se los pasan por el culo, por lo que dice Eric, por el poder del guión, güey. Eso depende de lo que el guionista quiera hacer con cierto poder. Sí, y me parece increíble que no dimensione nadie en la clase o los profesores, que lo que hizo Deku es imposible para todos en ese país. Desintegró a un güey gigante. No, no lo venció, lo desintegró. Todo lo que estaba aparte de él lo desintegraba con sus putazos. Chinquen a su madre, güey. Este güey ya es héroe nacional. O sea, ¿tú quieres? ¿Tú serías feliz? Era porque tenía Eric y era porque tenía Eric. No, no, yo quiero que justifiquen que, a ver, este güey viene de hacer una proeza de tu puta madre. Pero por Eric. Y nada más dicen, un sábado, sus pasantías, ¿te fue bien? Días de calificación. Sí, 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 o sea, se entiende, pero bueno. Al final fue un buen capítulo. Fue un buen capítulo, tuvo buen soundtrack, eso no lo comentamos, estuvo muy bien, muy, muy bien. Ya lo comentamos como el dinamismo del trabajo en equipo para mí fue lo mejor. Yo me la pasé feliz durante todo el capítulo y a mí sí me interesa cómo van a desarrollar estos seis poderes. Entonces, yo sí estoy viendo cómo lo están manejando, de que a pesar de que ya manejas, todavía no controlas el One for All, ahí te vienen seis que no esperabas que vinieran y te pone un poco más de responsabilidad a este personaje, ¿no? Y pues me gusta también que va a tomar como su curva de aprendizaje con estos poderes. Entonces, al día de hoy espero que y siento que lo pueden llevar bien. Sí, yo también. Este episodio sí me gustó, me gustó muchísimo el ritmo. Este tiene razón y se sienten los cuatro episodios, pero se sienten bien integraditos y se siente la acción, no te deja descansar y está bien porque es un episodio en el que tiene que estar muy frenético todo. La decisión de los nuevos poderes a mí sí me gusta. Entonces, no te puedo decir que no, que la odio o algo así. Me gusta la decisión, tal vez lo que hacen después con ello ahí es donde empiezo a dudar. Pero me gusta la decisión de los seis poderes y pues al final sí puedo decir, no me disgusto este episodio. O sea, me gustó. Nada más, pobre All Might, siempre me la hacen feo. Nada más voy a aclarar que quedan tres arcos. Acaban de implementar esto, quedando tres arcos. El arco que viene no es muy convencional. Entonces, ahí nada más para que tengan una idea cómo se va a desarrollar esto de los poderes de DQ. Ahí lo voy a dejar. Y este capítulo estuvo muy bien, a mí me gustó mucho. El soundtrack es muy bueno, la animación estuvo muy bien. Lo de Araca es lo más destacable para mí. Con eso me voy. Y pues a ver cómo acaba la siguiente semana. Y ya es todo, la verdad. Sí, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por favor, recuerden darle like, comentar. Comenten qué opinan acerca de esto. Si ya sabían el spoiler, porque mucha gente que no había leído el manga se sabía del spoiler. Y qué opinan acerca de esta decisión. Por favor, suscríbanse y peguen la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que subimos. Subimos videos casi toda la semana. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Anime Shibui. Ahí también subimos videos casi siempre. Mi nombre es Ariel. El es Poncho. El es Eric. Nosotros somos Anime Shibui. Y nos vemos, chicos. Bye, bye. Adiós. Adiós.